Voy pregonando en mi copla a la tierra en que nací y a ese rincón chiquitito donde a cantar allí aprendí en la fragua y con el yunque golpe a golpe modelé con mi pena y alegría el romance de un querer Virgencita del camino acoge bajo tu manto a León y su provincia a las que yo quiero tanto las minas de Villablino como las de Ponterrada dan el hierro con que forjan, dan el hierro con que forjan a León y su provincia a las minas de Villablino como las de Ponterrada dan el hierro con que forjan, dan el hierro con que forjan a León y su provincia a las minas de Villablino ¡Viva León mi provincia! ¡Viva el vino de la Vega! ¡Viva León mi provincia! ¡Con Astorga y La Bañeza! ¡Viva León mi provincia! ¡Viva León mi provincia! ¡Viva León mi provincia! ¡Viva León mi provincia! ¡Aza, veiré! ¡Suscríbete al canal!